Música 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 Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad, que canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Música ¡Suscríbete! ¿No te fijas más? Ajá, mire, ahí va chiquito. Desde subió para arriba. De los más que me gusta, los hombres que tienen atascado, ahí está salido. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Nadie dijo adiós.